Trabajó hoy día nuevamente a puertas cerradas el equipo aviador, ahora comparte la punta con Bolívar, se viene el clásico el domingo en el estadio Félix Capriles. Visterman piensa en ganar o ganar el clásico de este fin de semana ante Aurora, clásico 145 que se jugará desde las 17.15 en el estadio sudamericano Félix Capriles, correspondiente a la fecha 8 del torneo clausura. Ya hemos enfrentado a Aurora, un equipo muy difícil donde perdimos por penales, pero bueno esto es por los puntos, nosotros tenemos que seguir ahí arriba. El aviador trabajó a puertas cerradas en el primer escenario deportivo, donde el estratega Díaz comenzará a diagramar el euceno que enfrente a los celestes. Para este lance podría darse el ingreso del argentino Cristian Chávez desde el Vamos. Nosotros tenemos un buen equipo, a través de un juego yo, el equipo hizo un buen partido, ahora por ahí puedo volver y tengo que hacer lo mismo, porque acá somos todo un equipo y queremos todo el mismo objetivo. En Aurora un par de retornos, otro par de ausencias para el clásico cochabambino número 145 de la era profesional. Para Aurora no existen favoritos en los clásicos, pese a como llegan ambos planteles, el equipo del pueblo ansía obtener su segunda victoria en el campeonato clausura. Este domingo en el Capriles, cuando se enfrenta en el primer clásico del certamen, ante su rival de siempre, Winsterman. Ellos saben que nosotros venimos levantados, yo creo que acaba de ser un partido muy parejo. El técnico Fuentes no podrá tener a Francisco Rivero en defensa por lesión y Mario Parrado en el medio campo por problemas físicos. A contrapartida volverán Nicolás Marota y David Díaz en la saga central defensiva. Uno sueña siempre con hacer gole, pero imaginate lo que es en un clásico, por cómo se vio acá, como le comentaba a él, sería algo soñado.